Aquí no ha pasado nada. Uy, estamos jodidos, ¿cómo lo habíamos dejado? No me acuerdo, creo que ya sé lo que queremos mirar, vamos a bajar otra vez a eso, vamos a conseguir un par de cositas que hemos dejado por ahí, necesitamos conseguir un poco de unos pocos engranajes porque vamos un poco justos. Esa puerta de ahí solo se abría desde el otro lado, recuerdo. Y esta de aquí, estoy bastante seguro que esto era la puerta de... requeriría la llave del ojo, estoy recordando, del stream anterior. Pero vamos a empezar, vamos a empezar por venir por aquí. Uno podría pensar que había que poner el medidor de pulso con las otras herramientas. Para nada, para nada. Esto era simplemente una pista de dónde está. Uf, bien. Vale, nadie por aquí. Si miramos aquí, onda, una nota. Mi madre ha escapado, está viajando por los pasillos buscándome. Es posible que sienta una similaridad entre nosotras. Así que, ojo, cuidado. Intentar a atraparte. Vale, y una cosa que igual no sabíais, es que aquí hay escaleras. Se puede bajar. Qué bien, qué limpio todo. ¡Medikit! Hay muñecas rotas por todas partes. Y están intentando encontrar una forma de salir, parece. Ese medikit me viene muy bien. ¿Algo más? Creo que no. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser venir aquí. Vamos a pasar corriendo y vamos a intentar meternos en cualquier sala. Para que no nos coman estos. Corre, 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 corre. Que no creo que merezca la pena matarlos. Pero todos estos que hay por aquí, yo diría que deberían valer al menos una chapa cada uno. Así que vamos a... Vamos a matarlos. Vamos a ver si no fallamos ni una sola bala. Porque si no, no merece mucho la pena. Pero necesitamos un poco más de esto. Entonces podemos... Complicado. Complicado, ¿vale? Pero si nos ponemos, por ejemplo, aquí delante de este y disparo... Nos suelta una. Vale, tengo dos, pero porque ya tenía una de antes. A ver... Madre mía. Super player. Parece fácil. Vale, pero... Dicen las malas lenguas que no lo es. A ver... Vamos a mostrarlo en un momentín. Quedan dos balas. Quedan más. Sobre todo si damos un poco de vuelta, veremos... Que queda otro por aquí. Increíble. Pero creo que me he dejado uno. Dos o más. Es lo que hay. La cosa es que... Bueno, me he dejado tres, de hecho. Pero no voy a usar el Blunderbusspike para esto. Sería una locura. Para conseguir tres. Bueno. Tres balas de Blunderbuss. ¿Cuántos salen cada vez que pillamos balas de eso? Este ángulo parece... Imposible, aparentemente, apuntarles. O sea, ¿qué demonios? A mí eso me parece que le está apuntando directamente, pero... Debe ser que algunos son... Son decorados, yo que sé. Vale, voy a intentar... Sair de aquí, porque diría... Diría que la única forma que tenemos de salir de aquí... Ahora... Es volviendo por donde hemos venido. No sé, podemos caer por... Por detrás de la sala esta, otra vez. O sea, ¿esto sí ha abierto? Ah, no. Ahora esto sí ha cerrado. Vale. Madre mía. Bueno, voy a dar por bueno. Corre. Corre que no te pillen. Muchos premios tienen que dar. De hecho... No puedo dejarme caer aquí, simplemente. Bueno, queríais saber lo que pasaba cuando... Hostia, tío. Me ha dejado reventadísimo. Bueno, si queríais saber lo que pasaba, era eso. Yo también tenía interés, así que... Me he dejado pegar. Así puedo bajar y ahorrarme la sala. Tres o cuatro de escopeta. No... Puff. Pasando. Está aquí la señora. Va a estar pesadita, ¿eh? Vale. Entonces tenemos que bajar por las escaleras y eso, pero... Voy a pillar munición. Con el dinero que hemos pillado. Y un botiquín. El botiquín... Me ha costado un botiquín ir. A por... A por... Las estas... No, no. No gano pa' disgustos. Vamos. Bienvenido. Hola. Eh... Uy. Uy. Cuesta 32. Tengo alguna... Luis Bullet de esas, pero... Esto... Vas a pillar... Pues voy a pillar dos. Las dos. Y... Vamos a guardar para ahorrarnos el... Esto. ¿Y tú? ¿Qué era lo que querías? Esto... Esto... No me acuerdo. Sé que alguien... Alguien comentó algo. En el stream anterior, pero ya no me acuerdo. Joder, señora. ¿Dónde está? Puede que esté abajo en lugar de en este piso. Otra vez. Ocho disparos de pistola. Los bichos esos. No sé qué diferencia de daño hay realmente entre la pistola y la escopeta. Lo más que con la escopeta... Tienes que disparar, salir corriendo. Hace un poco... Sí, voy a recargar. No sé dónde. Porque... Eso es que no puedas recargar desde el menú. Como en... Otros juegos del género. Tienes que salir y hacer así. Claro, aquí no puedo... O sea, puedo recargar... Puedo equipar, pero no puedo... Bueno. ¿Cuál de los dos será? Es este. De hecho... ¿Qué me impedía seguir aquí? Porque no sé para qué queremos el... Chisme ese. ¿Tú qué eras? Otro ojo. Y en el piso de arriba de aquí... No me acuerdo todavía. Justicia es cuando nunca. O sea, esta conversación ya la hemos tenido. Oh, ¿hay algo aquí? Al, esta nota ya la habíamos... Ya la habíamos mirado. Es que está ahí como brillando. Y seguimos teniendo esto, de verdad. Parece que tenemos que poner... Algo redondo en las estatuas. Pero todavía no sé lo que. Vale. Estamos al día, ¿no? De lo que necesitamos hacer. Hay una puerta en el piso de abajo... Entrando por las otras escaleras. Que no hemos abierto. Una puerta grande. Que es justo al lado de donde caímos. Así que creo que vamos a ir allí. ¿Hay algo aquí? No. Una pena. Cada vez que entro en una sala... Tengo que pararme a escuchar. Si... Si está la muerte o no. Vale, bueno. Eso sigue siendo... Lo que habíamos visto. A ver. Vale, entonces... ¿Qué ruta tengo que tomar? Por aquí. Es que hayas abajo o a la derecha. Hay una puerta aquí a mi derecha. Efectivamente. ¿Y esto? No podemos mirar. Está cerrada. Tiene un pez. Vale. Ok. Bueno, pues... Pues ahí se van mis ideas. Vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos? He cerrado. No dice nada. A ver, no hay muchas más puertas que nos hayan quedado cerradas. Tendré que usar... Algo con algo. Mano derecha. Tenemos la mano izquierda solo. Y esto de aquí es... Otro pescado. Vale, entonces a ver. ¿Qué nos queda? No es... No es aquí. Eso no es... Había un sitio donde había una... Es la caja fuerte. Es verdad. Nos queda lo de la caja fuerte con las ovejas y todo eso, ¿no? Esto es algo. No, eso es un reflejo. Se me había olvidado completamente que eso era algo que existía. Ese puzzle, sigo sin entenderlo. El de... El de la caja fuerte de las ovejas. Además de que no me acuerdo dónde está. Pero... Pero bueno, vamos a volver a dónde acabamos de estar, básicamente. Y esto de aquí, el ascensor, pero el ascensor todavía no lo podemos usar, ¿no? No. Bien. ¿Cuántos disparos de pistola me has dicho? Ocho. Es un cargador entero. Y recargar la pistola igual es más eficiente. A ver. No está la doña aquí. Estoy cansado de venir a este pasillo, no obstante. No está la doña, por lo tanto. Vale. Vale. Veamos. Ocho. ¿Eh? Ocho balas cada uno. Comprobemos. Efectivamente. Y ha dejado más de las que... Solo por curiosidad. Sí, no. No puedo recargar hasta aquí. A ver que hay más piezas aquí. Carga. O sea, si aprovechamos, lo atascamos ahí un poco. Me giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y sí, a la primera. En ningún momento he temido por mi vida. Y ciertamente hemos salido ganando. Vale. Sé que aquí hay algún payaso más, pero... Vale, bueno, quedan un par. Pero lo que hay. Vale, hemos dejado esto bastante despejado, al menos. Si puedo moverme por aquí tranquilamente. ¿Dónde cojón está la caja fuerte? Está hacia el sur, creo que es una sala de... Ah, es la que tiene ahí, ya verás. La segunda sala, por aquí. Es esta sala de aquí. Que no tenía música. Y tenemos esto. Es horrible. Necesito saber qué es lo que hay aquí encerrado. Vale. Solo por curiosidad no uso esto aquí, ¿verdad? Bien. Si recordáis, creo que eran... Para los tics del reloj. ¿Qué reloj? Me suena... Eso del reloj me suena. Me suena. Había un reloj en este juego. Pero tenemos este puzzle también. Ah, pero era lo mismo, ¿no? En la... Donde las ovejas. De hecho, había un... Había un reloj. Y... Eso era... ¿Qué era? En... ¿Cuál de las salas era? Creo que es en el otro pasillo, ¿no? Al final del otro pasillo. Al final del todo. Donde está el... El liquor ese que sigue vivo. Porque no lo pude matar. Bicho del techo. No. Ah, sí. Tengo que mirar si hay algo donde estaban los... Los bichos estos. A ver, a... Dan bastante premio. Solo de matarlos, pero voy a mirar. Igual hay un medikit, por ejemplo. Estaría bien. Aceptaría agradecido. Si lo hay, está muy escondido. Ese es el final. Casi no se ve el personaje, pero... Pero estaba ya el final. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. De mazo. Eh... Una pena. Hola. Son por curiosidad. Sí, sí. No parece que pueda... Disparar. Eso. Vale, escuchemos. Vale, está el bicho horrible este y no sé. Eso es todo lo que puedo hacer con él. Que por otro lado... Pues oye, no está mal. Vale, ¿qué me dices? Hay... Ocho pequeñas y diez grandes. ¿Vale? Tenemos este reloj, en verdad. No sé. Es que no sé... No sé cómo usar esto. Vale. Me pregunto qué obtendré del reloj. 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Vale, pues sí. Pues eso es el... Medidor de pulsos es eso. 4, 2, 2, 3. A ver. 3, 4, 2, 2, 3. Que no tiene por qué ser ese el orden. Vale, por otro lado. Puede ser 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4 o puede ser 3, 4, 2, 2 o 2, 3, 4, 2. Voy a volver a ponerlo a ver qué es lo primero que se ilumina. Primero ha sido el 3. 3, 4, 2, 2. Vamos a... 3, 4, 2, 2. Vamos a pensar así. Tengo suerte que no me... No me ha salido otra vez. Este y... Y la señora. En la misma sala. Vale. Te vea, veo... Veo munición extra por ahí. Por las gradas, pero... Es que no la puedo comprar ahora tampoco. Porque la tienda ya no tiene más. Bueno, igual sí tiene más, pero... 2, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 2. Algo de eso. Veamos. Y ahora tenemos que poner las 8 y 10. Las 8 y 10. Vale. Pasará algo al volver. La verdad es que es una puta que tengo grabada la partida arriba. Vale. Porque hay una sala de grabar aquí abajo. Está la señora. Está intensita. Bueno. Eso no sé si podría haber revitado. No me ha hecho mucho daño. Vale. Veamos qué pasa cuando instale estas. Bueno, nada. Pero si lo ponemos... De hecho, voy a ir para atrás porque... Hay 10 grandes. 8 pequeñas. Entiendo que es... Función del tamaño de las agujas. Que sería... Ahí está. La llave del ojo. La llave del ojo que abre un par de puertas en el piso de arriba del todo. Así que me toca volver. Madre mía. El quiebro. Bueno, ahora me alegro de no haber... No sé si me alegro de no haber grabado la partida en el otro piso. Me atrevo. Le he dado. Parece que hay ángulos en los que es complicado dar a los enemigos, ¿vale? Ahí creo que estoy disparando a otro. Ah, no. Estoy disparando a este. A ver. Cuando me aproximo aquí... Creo que se veía otro. Ese es. Madre mía. Justicia. Qué puto. Algún otro ángulo así en el que veamos si hay más. Yo creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Sí que sí. No. 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 Yo creo que ya está. Me pregunto si todas las alas pueden tener Si todas las alas pueden tener premio O solo algunas Me ha gustado lo que he oído ¡No! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Voy a ponerme aquí Vamos a ver qué pasa con esto ¿Hago uno más? ¡Hostia! Creo que me ha reventado Creo que tiene mayoneta también ¡Me ha dado! ¿Pero por qué? Con lo bien que estaba yo Digo, va, tengo ya todo limpio Puedo pasar por estos sitios No solo no está limpio Sino que hay enemigos aún peores De los que había Vale, voy a tener que ir por la otra puerta, creo Para que no me destruya Inmediatamente No sé Si podría haber evitado eso O sea, te está siguiendo No sé No sé No sé porque como está Está perfectamente enfocado a ti No sé si Si es cuestión de matarlo rápido o qué Al primero le hemos hecho el quiebro Pero Como que se ha reiniciado Yo qué sé No, hay otro allí La madre que me parió Hay otro allí En algún lugar Ah, perdón Que no había seleccionado el ojo La primera Pero estaba seleccionado Vale, desde aquí puedo abrir un acceso directo No tenemos salas por detrás Pero puedo abrir un acceso a la pantalla de grabar ¿Qué acaba de pasar? Había un ángulo extraño ahí ¿Qué es esto? Balas de Esta Un puzzle de libros Hay algo raro De esto Están los libros ahí No se pueden mover Pero falta uno Vale, tenemos que encontrar un libro Un libro específico Un botón de libros sobre biología Libros en idiomas que no entiende Biografía Estos mapas no están El tío Hey, come over here Open this door You're under arrest You're one of the Emperor's crows, aren't you? Tell you what We're all equal here And far away from home You should forget about those orders No Espera, se me ha caído algo Looks like you've got company there Te odio Pero, pero No te quedes así Quiero esto The handle Espera, por ahí es por donde he entrado Vamos a hacer una cosa Vale Vale Le ha dicho Oye, quédate ahí Que me estás arrestado Y dice No, no Aquí Malamente me vas a arrestar Muchacha No puedo pagar eso Vale Tenemos más munición Voy a Pillar así Al menos Y tal vez debería grabar Tío, ¿por qué cuesta Un dinero grabar? A lo mejor Estos con el saber Se desbloquea Si eres tú Es verdad Que se puede Se puede bloquear Me acabo de grabar la partida Vamos a intentarlo Porque está aquí al lado Si sale mal Pues Pues sale mal Hay que apuntar también para abajo Con el Con la mierda esta Pero es que yo no sé si le ha dado O no le ha dado Es lo que Bueno Ah, pues sí Pues sí, sí Sí Oye, da un montón De esto además Me cago en la leche Me cago en Me cago en todo El caso es que Cuando le pega al otro Como hace el rulo Cuando le pegas Pero Como hace el rulo Cuando le pegas Pensaba que no Que no le hacías daño Pero sí que es verdad Que salen en trocitos Pero si le puedes poner Contra la pared El de abajo No era tan difícil Entonces de matar Porque Se quedaba contra la pared Y podrías Podrías haber seguido Ya está Vale Vamos a aprovechar Para pillar Otro refill Y voy a guardar Y ya está He gastado De más en eso Pero bueno De hecho Tengo como para Comprar algo de aquí Ah Esto es lo que Esto tenemos que ponerlo Debajo la estatua Esto es un arma Entiendo Joder Placer recompensa Que tienes que pagártela tú Esto es cosmético solo Y este es el auto Que este Este yo creo que Lo voy a acabar Comprando Vale Porque Es que Apuntar No podría decir Buah Pero es que Estos juegos Bueno Estos juegos Realmente el apuntado Tampoco era Normalmente tan preciso Pero bueno Vale No 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 hay necesidad De hacerlo Pues eso Tan preciso Vale Esto está cerrado Y Tenemos el libro Que eso Quiero mirar el libro Que hay ahí también Ah Ese es lo que vemos Pero Hay unas escaleras Ah Las escaleras suben a otro piso Lo que pasa Vale Y este libro Que hice Hay un gran libro Abierto En un stand La página abierta Dice Gracias al doctor Pierre A la invención De la rueda Dentada Del doctor Pierre Edminton Eh Pudimos construir Una construcción Que mueva el personal A diferentes pisos De este edificio El ascensor Hay dos cabinas Moviéndose a través De un único Elevador Ah Espera Es verdad Que todo esto Ha caído algo El T-Handle este No lo quiero usar Aquí Pero No sé Para qué Vamos a subir Primero Había otro Otra puerta Con un ojo No me acuerdo Donde Cerrado Es del otro Lado Ok Había otro Ojo ¿Dónde era? Era en el No Pensaba que era En ese piso Eso de ahí Es el árbol Y las raíces Es la de No hay una Que está cerrada No Es esa ¿No? La del segundo Piso Vale La cosa Es que tenemos Tenemos un soldado Aquí fuera Hostia Que susto Me he equivocado De puerta Me he equivocado De puerta Y pensaba Que era ese Ahí está Lo quiero matar Pero no puedo No tengo ángulo Y él tampoco Por suerte Pero si corro Me va a dar Simplemente Bien Bien Eh Diría que puedo aguantar Un golpe Pero no lo tengo Tan claro Me voy a curar Porque tampoco me curo Entero con esto No tengo el Traje de curarme Entonces Me deja Hecho mierda Vale Puede haber más De estos De todas formas Vale Si te acercas Solo duran un disparo Eso es importante Vale Entonces tenemos La tija Y lo que estaban Describiendo Era esto No está aquí No hay otro aquí No Lo que están Describiendo Es esto Pero aquí No Se me ocurre Donde podría usar Nada Porque no hay nada Para hacer nada Así que vamos a ver Que refresque Tenemos las dos Estas En el piso de abajo Redberryhanes Se ha suscrito Muchísimas gracias Por la suscripción Bienvenida De nuevo Al nido Se lo han pasado Meses Desde que He podido decir eso Muchísimas gracias Hermana Por el Eso Te ha costado Encontrar La manera De darle Que por cierto Me pagaron ya Lo primero A pesar de que En tweets Por ejemplo Tienes Límites Por debajo De cuanto De cuanto Cobra Y se va acumulando Pero Con esto El par De suscripciones Te ha costado Encontrar la tarjeta Bien Pues eso El par de suscripciones Que tenía Me las Me han enviado ya Aunque todavía no me han llegado Pero Vale Vale Second floor First floor Había otro ojo Otra puerta del ojo No es aquella Aquella que está allí Al final Es la habitación Del punto guardado Tenía una cerradura Pero no me acuerdo Con qué La de La izquierda Era una puerta Con una cara Estáis señalando No puedo señalar Molesto que no me haya dejado Usar Paypal Ni nada Ya Supongo que Irán poniendo Lo que pasa es que Usan Stripe En lugar de Paypal Supongo que por Por sus negocios Y Y Supongo que ahí viene Esto eran peces Y una mano derecha Pero hace falta Hay otro ojo ¿Dónde está la otra puerta Del ojo? ¿Cuál era? Puede ser esa de ahí De la derecha Puede ser esa de la derecha ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí, ¿no? Vale Entonces tengo que ir Por este No El otro De todas formas Usan Stripe Para tramitar Los pagos Pero No puedes usar Una cuenta de Stripe Por ejemplo Creo ¿Es esta de aquí La puerta Que puedo abrir ahora? Un ojo Bien Bien Vamos a mirar el mapa Antes de movernos por aquí Un montón de puertas Empecemos por la del fondo Bueno Bueno El robo Vale Voy a quitarme la escopeta ¿Vale? Voy a ponerme Voy a ponerme La espada Y vamos a volver a intentar esto Entonces A ver si Puedo colocar a este Nada más entrar Siento que se quede por aquí Bueno Otro robo A ver Necesito que saltes Muchacho Ahí está Vale Progreso Hay una puerta Hay un librardo Ah no Es una caja De balas De metralladora Que no tengo Un tipo de lauz Si no me equivoco Ok Un arpa Esto suena muy alto Hay algo aquí Acabo de estar Ah es el otro lado De esto Voy a abrir la puerta Desde aquí No No me pongas Esas cámaras Ah no Esta se queda cerrada Y ya tomas por culo Que horror Cerrada Mano derecha Cerrada desde el otro lado Ok Buen pasillo Vale Tenemos otra puerta Que conecta Con la siguiente Habitación De esto Hostia Chaval Bro Que demonios Es el petiche De alguien Botequín No se si merece La pena Intentar hacer nada Aquí Tiene pinta De que Tengo las de perder No Porque Oye Igual Hostia No Me matan No 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 Tiene que haberme curado Cago en la leche Cago en la leche Ha habido un momento Les he pegado Les he hecho Les he dado a las dos Solo tiene que haber Seguido pegando Solo tiene que haber Seguido pegando ¿Cuánta vida tienen? ¿Y ahora es bueno? No No puede ser Pero puede Pero cuenta Tenía otro botiquín Tenía que haberlo usado Pero es que Este botiquín No me ha servido de nada Lo he perdido del tirón Madre mía Joder Que no veo Madre mía No Joder Tío No puede Uno Está muy oscuro Fuera Mano derecha Es que además A veces te aparece En la boca O sea Entras Y está ya ahí Vale Está aquí también Vale Vamos a intentarlo con esto No sé si tengo que apuntar Para arriba No sé cómo No sé cómo Lo está apuntando A esa Ya que le iba a dar A la otra A ver Vale Vale El blunderbuss Tiene Stop Magnatham Magnatham Con la suscripción Bienvenido de vuelta al nido Muchísimas gracias Por el dinero Lo usaré sabiamente Bienvenido de vuelta al nido Casi 30 minutos Para poder pagar Pero qué es lo que ha pasado Que ha habido O sea ¿Qué ha pasado? Vale 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 Que Firefox no me deja pagar Ni en Etsy Ah Esa es nueva Así que a alguien le bloqueó El banco Creo Tres balas ¿Qué llevamos? Alguien se ha comido tres, alguien se ha comido dos, ¿no? O cuatro y tres ¿Cuántas llevo? No sé ni cuántas llevo Señora, por favor O sea, entiendo que se pueden matar Pero igual es wishful thinking, ¿eh? O sea, normal que no los matase antes con Con el sable Estoy intentando esperar un poco Para dispararle más de cerca Para hacerle más daño Pero me quedo sin balas Me quedo sin balas, chaval ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Esto Venga Ah, no, sí No Creía que se había muerto No solo es patarrao Venga Ahora sé Venga Santo Dios A ver, han dado un montón de pasta, eso sí Han dado mucha pasta Pero la que me he gastado en matarla Hasta me he mandado No ha costado mucho A ver Hay que tener en cuenta Que cada Seis disparos de eso Me cuestan cuatro engranajes Les he disparado diecisiete veces O algo así No sabemos cuántos peces hay de cada Pero tenemos que traer Contados tres peces Voy a empujar esto Ah, no Ah, mira Esto los puedo empujar Vale Esta Está abierta Vale Lo he dicho porque pensaba que igual estaba Estaba cerrada desde el otro lado O sea, cerrada desde aquí Vale Vale Que tenemos Un montón de basura Oh, veo Sí Unas pocas De estas El motor del ascensor Vale Y esto se tiene que poder abrir No funciona Está cerrado Podemos abrirlo con esto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con esta máquina Vamos a ver qué pasa con esta Machine O no ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías esto? Parece inestable Hay que tener cuidado No hace gracia porque El fondo Diría que es un vídeo Que es una escena de vídeo Que se mueve Por eso está ahí Todo pixelado Es como Es como Habría podido ser Vale Usar un fondo Prerenderizado Con un vídeo Que se va Que va siguiendo Uy Vale Como veis este de aquí Está Se ha ido para abajo Pero no tiene nada debajo Pero este tiene un agujero Así que Creo que ya sé lo que va a pasar Una mano Atrapada Vale Lo vas a agarrar Y te vas a ir para el hondo ¿No? Maravilloso Solo tengo una espada Con la que luchar Y está en el suelo Aquí Esto Esto que hay en el suelo Esto no es nada Porta está cerrada No Como Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! Pero es No entiendo No Ah Porque eso tira uno del otro Bueno Ya estoy muerto Tío Tío Qué pesados Esto Esto es lo más difícil del juego Vale Que te mueres Y continúas Donde guardaste la partida Y esto es un coñazo Eso es lo que Lo que me quité Eso es lo que me va Solo he gastado 11 balas De esto Pero eso es lo que Eso me parece Lo más molesto del juego Tengo que volver a matar A las bailarinas Eso es Eso es lo que es Una puta mierda El juego me está gustando Pero Tendría que tener Algún Checkpoint De vez en cuando Aunque sea Para escenas Escenas mierdosas Como esa Te había no entendido Además Es que te había no entendido El puzzle Sé que Moviendo el pistón Puedes mover Entonces voy a tener que Usar el segundo pistón Creo para mover el primero Y dejarlo A una altura Que eso Save state Ahora voy O sea Ciertamente tienes que usar Los ganchos esos Pero Hay que tener mucho cuidado Con el primer movimiento Vale Entonces lo movemos Para arriba Nuestro objetivo Es subirlo Hasta ahí Entonces ahora Podemos bajar este Y ahora Tenemos que bajar Este Hasta ahí Subimos este Y ya está Ya está hecho Lo cual es un poco Angustioso y raro Vale Pero ya está Si no haces El primer movimiento No Vale Referencias Aplaudid Era casi Un sandwich Eh Uh Ah Estoy detrás de eso No sé en qué parte De todo esto estoy Ay Sí sé dónde estoy Vale Quiero seguir hacia la derecha Y abrir esto Desde el otro lado No se puede abrir así ¿Se puede abrir esta? Sí ¿Qué hay aquí? Balas de pistola ¿Lo que tengo? Sí No me gusta nada Este sitio Me hace una ducha Sería Agradable Pero no aquí Hay una nota ahí Está sucia Y mojada Pero aún se puede leer ¿Puede alguien Hacer algo Con la inundación Del piso de abajo? Y no me digas Eso De que Edith Está controlando Las sustancias A su alrededor Y todo eso Me está volviendo loco Loca Bárbara Que sigue ese ruido No Pierda Vale A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho rojos Cuatro amarillos Vale A ver Esto me tengo que anotar No tengo mi libro De anotar Esto Libro Vale Veamos ¿Qué hemos visto? Eh Ocho rojos Cuatro amarillos Tres azules Ha salido siempre así No había antes Un grupo más grande De otra cosa De otro color Bueno Pero los colores No eran estos No eran las combinaciones Puede ser O estoy loco No había verde Igual no era Solo había tres colores primarios ¿Quién está aquí? Le he cortado un brazo O que ha pasado Venía sin él Ahora ¿Y esto? ¿Qué raro? ¿Qué movida? No sé Vale Vale El caso es que no puedo Volver A donde sea Estoy aquí Un poco atrapado En esta parte de abajo Pero no puedo volver Por la sala esta Entiendo De hecho ¿Os imagináis que entro Y me aplasta? La puerta está bloqueada Vale Estamos al otro lado De esto Punto de guardado No te like this Vale Aquí podemos cambiar esto Y aquí tenemos Hola Vamos a recargar esto Este traje Es que no sé Yo creo que este Este va a ser útil En un ratillo Entonces no sé Si quiero ahorrar Para eso o qué Pero por el momento No vamos a comprar Y no voy a cambiar De armas Voy a seguir llevando La cosa esta Que la verdad Es que para sitios Así cerrados A ver Si espías el timing A los enemigos Y solo es uno Yo creo que La espada Debería funcionar siempre Pero Hay figuras En las profundidades Por aquí he entrado Son muy profundos Los pozos estos Vale Voy a activar esto Y se va a ir toda la mierda ¿Veis? Aquí había un punto De guardado al lado ¿Por qué no es siempre así? Vale Supongo que ahora no puedo Siempre volver Eso es Tres de estos Son muchos Ups estos no tienen esto un loco la espada vale así que igual 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 no sé después cubrir es verdad pero no sé que no sé cómo funciona descubrirse visto visto la altura que pegan por ejemplo eso si les cortan las patas no sé si esto pero bueno vamos a comprobarlo vamos a aprender con estos igual contra los tres es un poco loco pero a ver yo entiendo que si aprendo a usar el arma este vale igual contra tres es un poco heavy vale igual estos tres los nos vamos o me lío a tiros tengo tengo un montón de munición de pistola pero contra uno tiene timing el bloquear no puede simplemente mantener bloqueado le das y es como un parry pero se queda bastante tiempo subido así que diría que tampoco tampoco va a ser muy horrible el teleport buena esa ¡Gracias! ¿Está fallando disparos? Igual tampoco es que me convenga. Tengo que comprarme el auto-aim. Vamos. ¿Se ha muerto o se está arrastrando y simplemente ha quedado en un ángulo raro? No, se ha muerto. Vale, dan un montón. Vamos a ver si puedo matar al de fuera con esto. Hay varios, pero... Es que nada más salida había uno. No da tiempo. No da tiempo. ¿Quieres que alguien ha rogado coger el medio...? Espero que sí. Tío, o sea, estoy intentando bloquear y no hay manera. Me muero. ¡Qué desastre! A ver, hay otro enemigo aquí. No voy a matarlo todavía. Voy a venir aquí. Vamos a hacer cosas. Bienvenido. Bienvenido. Varias cosas. 55. Quiero comprar... Quiero venir aquí. ¿Qué? Comprar esto. Vale. Eh... Auto-aim... Y... Conseguimos... Engranajes más rápido. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y esto... Ah, esto... Eliges uno. Ya veo. Sí, sin poder pagarme eso. Tengo que comprarme los medikits que acabo de gastar. Y voy a... Voy a dar un poco de munición. Y otro botiquín. ¿Por qué no? Guardo. Me molesta en guardar. He gastado dos botiquines, tontas. Mira, va. ¡Thank you! Muy triste lo de... Lo de Moses. Bueno, es triste lo de todos. Ahí. Mierda. Creía que lo tenía. Creía que había pillado el ritmo. Pero... Parece que no. Me ha dado todo lo que tenía que darme. No me había fijado en la vida. Joder, chaval. Estoy densito. Estoy densito. Ya sé qué pasa. Que tengo que apuntar el parry. No es cuestión de timing. Es cuestión de apuntar. Tienes que apuntar para arriba porque... Hacen así. Tienes que apuntar para arriba. Tienes que apuntar para arriba. Tienes que apuntar para arriba. Pero también... No sé. O sea, yo creo que un enemigo que tiene tu altura, más o menos, cuando te pega, deberías poder bloquearlo normal. Y que para arriba sería para cosas que están volando o para cosas que son gigantes. No sé. O sea, sí que entiendo que cuando están en el solo tienes que apuntar para abajo. Pero este enemigo yo no lo consideraría que está por encima. Pero bueno, sí que es verdad que ataca así. Así que yo qué sé. Hemos activado el ascensor y nada más, ¿no? O sea, tengo este pero necesito otro, supongo. Estoy volviendo para atrás. Voy a ponerme en un sitio donde pueda haber. Punto para arriba. Y ahora sí. Easy peasy. A hundred percent. Vale, no. Eran mis manos, pero no como creía. ¿Dónde está...? Ah, sí, eso. Los peces. Hacía yo, digo. Hemos activado el ascensor, pero algo más habíamos hecho. Estaba molesto con eso. El parre hace doble daño. Y es mucho más rápido. Ah, por cierto, mirad. Mirad el agua. ¿Cómo está hecho? Es con Dithering. Vale. Voy a empezar... Por lo de los peces. En el piano. Para lo cual... Tengo que venir por esta otra. No voy a estar un ratito más que he entrado. He empezado súper tarde el stream. Era en esta de aquí. Aquí. A ver, si entiendo que hay muchos enemigos a los que no os puedes hacer parry, además. Pues no, los colores son los que son. Ocho rojos. Cuatro amarillos. Bien, por un lado que no era. Y tres azules. Se abre. La llave del pez. Vale. Puedo entrar a dos salas de ahí, pero entiendo que lo que he hecho ha sido activar el ascensor. Vale, voy a ver si puedo poner aquí los dientes. Entiendo que habrá otro boss que será lo mismo. Que podrás elegir poner una pieza... O sea, sacar una pieza en lugar de conseguir el premio. No es para aquí. Oye, ¿he equipado el auto aim? No es para esto. Interesante. No es para qué cojones es esta piedra. ¿Para qué le compro? Vale, tenemos el auto impuesto. Que podría ayudar con la parry también, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno. Descripción. Esto es todo lo... O sea, no hay... No hay descripción. Vale, no quiero venir aquí. Quiero... Supongo que quiero probar el ascensor. Técnicamente es lo que hemos activado. Tenemos dos cosas para hacer, pero vamos a probar el ascensor primero. A ver si nos podemos mover ya con él a gusto. Oh, es esta misma zona. No sé dónde estoy. Ah, sí, sí, dónde estoy. Claro, y de aquí no puedo salir... Bueno, igual esta la puedo abrir desde este lado. No, vale. Mano derecha, que no tengo. Pero son cuatro pisos, creo, ¿no? Como decía. Así que igual puedo ir más arriba. Al menos carga rápido. Vamos a ver, porque igual este solo sube y baja entre estos dos. Esto es un atajo. Supongo que hay más ascensores, es lo que pasa. Este es un atajo que ahora mismo no tenemos disponible, porque no tengo la llave adecuada. Pero aquí tenemos el pez. Podemos hacer un par de cosas aquí. Aquí no había nada, ¿no? No. Vale. Voy a empezar por la puerta al final del pasillo. Esta sabemos que es la mano derecha. Pero este rompe también. Bien. No sé qué suena. Bueno, el banding. Está... Los fondos están hechos con... Diría... Con texturas a... De 5... 5 bits de profundidad. Por canal. Así es, un 15 bits en lugar de... Tenería 2 bits o 24, vamos, lo que usamos, ¿no? Ahora, en el presente. Lo que pasa es que esto tendría que tener un poco de vicerine, pero supongo que... No, supongo que no quisieron ponérselo. Está pasando algo ahí abajo y no lo podemos ver. ¿Por qué? Un mediquito aquí. Hola. Nos hemos visto. Nos robó una pata. Sí, sí, yo te ayudo. No pasa nada. Esta me estaba... Me estaba ayudando. Y me dice que vaya ahí a recuperarle la pata. ¿Qué otras muñecas se han robado? Y yo voy con esto en la mano. ¿Cuánta munición del otro tengo? Poca. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué harían esto? No me ha dado... No, no me... Tío, ¿por qué son tan rápidos los enemigos? A ver, ese reflejo, tío. Podrías haber abierto el menú. ¿Por qué? 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 Welcome Hola Compro otro de estos Ahí parece que salgo con bastante munición El caso es que por ejemplo no puedo comprar más munición de pistola Y quizás ahí Estaría guay tener una metralladora Pero vamos a hacerlo así Pero eso, el caso O sea, pues este es frustrante Vale, tiene una carga de frustración Importante, pero está muy bien hecho Vale, eso no lo voy a negar Y había juegos De Playstation 1 igual de frustrantes Que este, como el final del Countdown Vampires Y el hecho de que tengas que darle otra vuelta Una vez te lo pasas y esas cosas Vale, o sea, hay que decir Ser frustrante puede ser parte de la De la experiencia Aquí sigo sin ser Me parece una Un laberinto ahí abajo, ¿no? Medkit Pero esta Es que no recuerdo si la hemos visto antes o no ¿Vosotros la recordáis el primer episodio? La versión del coche rojo No, pero Ya me refiero directamente A juegos de este tipo Si quiera No No juegos en general de Playstation 1 No, porque existe El El Master of Darkness O como se llame ¿Sabes? Entonces Vamos a ver, juegos Ah, son aleatorias Como salen Vaya un golpe Ha sido lo más sospechoso de todo Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Esta es la oleada uno? Vale que sí Porque ahora habrá otras cosas Aparte de estas What the fuck Hola, hola Increíble Stunlock Vale, estos no hacen mucho daño Por suerte Pero se me pillan entre todos Supongo que sí Voy a tener que curarme Voy a darle una curita Cuatro oleadas Se me van a hacer muchas, eh La aviso Cuarenta y nueve El cincuenta por ciento Del total Vale, sí Que no aumenta Pero puedes curarte un sesenta y cinco por ciento Con el traje O es un quince por ciento extra Del cincuenta por ciento Hostia What the fuck Vale Vale, estos parece Que si te colocas a su lado Te orbitan Con lo cual Son matables Pero como salga otro Ya está La pata Eran tres Hay más What Vale Encima había forma de De solucionar El problema De estar en esto No es No es La mejor cámara Para Se veía muy pequeñito El personaje Pero bueno Did you find it? Sí Aquí tienes Que aquí me iba a llevar más Mira que como Como todos los avances de este juego Me iba a llevar ochenta Pero aquí tienes La próxima vez que tengamos problemas Ella nos devolverá a favor ¿Qué es eso? Es el libro El libro de la biblioteca El libro que faltaba en la biblioteca Se llama Elise Esa Nosotros somos Alisa Y esa es Elise Este es el libro cerrado Este que nos hace falta Para la biblioteca Vamos a hacer un poquito más Tenemos otra habitación De un pez Tengo un montón de pasta Voy a Voy a ir a Así te he apropiado Vale Este apropiado es El punto de guardado En el que podemos comprar Podemos comprar incluso más mejoras Vamos a ver Podría comprar Debería comprarme el siguiente arma Si se arrastra toda Hostia A ver ya Pero Bueno a ver Los enemigos no tienen problemas En matarme arrastrándose Pero Entiendo que Que no es tan eficiente Para ayudar y eso Vale Debería pillar esta Son treinta y dos Pero Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Este no sé Este es muy caro Puedo comprarlo Pero Cuerdas mágicas Te tiran Te alejan del peligro Si esto es un 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 ¿Cómo se dice? Un dash O un roll O alguna cosa Estas que nos permita Romper el juego Pues estaría potente Este nos da Defensa Algunas cosas Se vuelven mucho más Ligeras ¿Qué significa esto? No lo sé Y esto es solo Cosmético Que esto es muy caro Para no saber lo que es Y esto es muy caro Para un 40% O sea Para un 10% Lo que pasa es que Esto se pone por encima De lo otro Pasaríamos a reducir Un 25% En lugar de un 15% Y es que esto Lo mismo Como no sé Cómo funciona Podría guardar La partida primero Pero si guardo La partida primero Luego No Mmm Welcome Vale, voy a comprar esto Porque sé que lo quiero Thank you Y no voy a comprar Nada más Voy a comprar este Para tenerlo Porque Eso de Te mueves más rápido En agua profunda Todavía no hemos Visto una zona De agua profunda Pero diría que Estamos cerca Entonces lo voy a comprar Lo vamos a tener Y Voy a Guardar en un momento Voy a cambiarme Las armas primero Y las cosas O sea ¿Cuánta munición tengo? 30 y... Joder, no tengo nada Creo que tenía más A ver ¿Cómo es el traje? Es el fetiche De alguien Esto también No sé Joder Creía que tenía Más balas de esto Y que iba a rentar Más comprarlo Directamente Bueno Y mejoras para veredictos Venga Voy a guardar Y probablemente lo dejemos aquí Pero vamos a esperar O sea, voy a mirar A la sala que hay aquí Si sale bien Pues oye Igual guardamos después Pero si sale mal Pues ya lo dejamos aquí Vamos a ver Es una puerta grande No No Es Es por ser la siguiente curva Espera ¿Están detrás esas puertas? Sí Esta de aquí Esta de aquí también es un pez Ey Es agua profunda Ciertamente Me muevo fatal Me agarra Ya veo por qué está relacionado Con el agarre Lo otro Me imagino que la zona Del laberinto Mira el Deezering del cuervo Como mola Me imagino que Que la parte Que estábamos Escuchando antes Que había cosas Nadando y eso Me ha reventado Por cierto Bicho este Sí Va a ser aquí detrás Efectivamente A ver Mátame Mátame Y nos cambiamos de traje Y probamos otra vez Tiendo que con el otro traje Nos moveremos Tal vez normal Es que si no Eso parece que va a ser Un poco hardcore Empujar todo el agua A esta altura No es broma Pero bueno No sé Aquí está Tiene una espada También Sabes Hostia Si que vas A tu agostia Vas más rápido Que ellos Si no fuera Por el traje No sabría nadar ¿Sabes? Pues con el traje Un paseo Vale Voy a cambiar De posición A un sitio Donde pueda pegarme Con estos Viendo lo que pasa ¿O no? Toma Los dos a la vez Vale A ver ¿Cómo es este mapa? Hay dos salidas Y una es A la sala de antes Como decía Pero ¿La otra qué es? ¿Es esto? Hay como un pozo También No sé El pozo Dónde está Este es Es una plataforma Ah y aquí Te puedes subir Cuando estás jodido Supongo Para Para hacer cosas Supongo No sé Igual es otra cosa Pero Nos gusta bloqueando La puerta Desde el otro lado Puede ser Litros y litros De agua Esto es lo que decía Que estábamos siguiendo Antes Y no sabía Lo que era Y ciertamente Es un Laberinto Horrible No tan horrible Es el mejor Laberinto Que existe ¿Puedo subir ahí? No A ver Puede que haya otra cosa Aparte de Estos bichos Munición Bobshells Eso es para la escopeta Que no llevo Ahora hay música De tensión Y eso Pero la verdad Es que O sea Entiendo que Si no llevara El traje Este Sería horrible Munición Luis Esa es la que necesito Acabe decir No sé Si estoy yendo En la dirección correcta Si Bueno Parece que ya no quedan enemigos Esto no me ha gustado Voy a dar una vuelta Antes Porque Es posible que aquí No No hay nada Entiendo que es ahí Donde quiero ir Vale Aquí a A la vuelta de esto Hacia donde estoy Mirando Aquí estamos Tenemos dos salidas Que es el objetivo De esta sala Pero bueno Parece una puerta Pero no se moverá Se parece a la otra Que no se moverá Y esta Está abierta Aquí salimos Y está la La jefa Tal vez Probablemente Casi seguro Casi seguro Que está la jefa Y no tengo munición Para matarla Para haberme traído esto La que puede controlar El agua O no sé Qué historias Como sea tan horrible Que Como Espera que tienes Una mano Qué monstruosidad La mayor parte Parece fosilizada Y partes De ello Están hechas De vidrio Tiene algo en la mano Un disco de metal Debolado Supongo que esto Es lo que va En las estafas de arriba Parece importante Pues nada Me lo llevo Si no O sea Parece importante Muy bien Ahí está Disco de Poseidon Hay otra puerta Aquí Que en el mapa Está abierta Pero claro Aquí está Eso es lo que No me dejaba Abrir Desde el otro lado Esta no es La misma cámara Que había antes Vaya Ahí Oh Yo tanqueo Ah bueno Eso me sirve También Creo que Tiene dos pistolas O son sus brazos O qué es Toma por culo el lisa Me ha tirado un peces ¿Cómo fallas eso? Me he tenido a recargar No me tires peces Vea que la matas Todo tuya Todo tuya Y si A la primera Ahora pueden matar Pueden matar A Elise también No me digas eso No Bueno Lo que hay Ah es una caja grande Tampoco tan grande Vale Podría salir por ahí Esta puerta está abierta Ah y la otra Es verdad No podíamos Simplemente no teníamos Espérate ¿Qué he logrado con esto? Tenemos uno de los discos Y han raptado a esta Vale Your mother called Elise survived the battle Manda un logro Tu madre llama Elise ha sobrevivido a la batalla El logro Vale Pero claro La cosa es que Podríamos haber tenido Este combate Antes de hablar con Elise Porque simplemente Ha coincidido Que ha abierto su puerta Primero Porque me ha parecido Como era más pequeña De su puesto Que era secundario O lo que fuera Obviamente Tenemos que hablar Con Elise en algún momento Porque nos tiene que dar el libro Aunque igual Si matas a esta Primero Simplemente aparece el libro Ahí o algo así Otea Esto está Hasta el Tomb Raider No sé cuánto No pasaba De los remakes Quiero decir O sea What the fuck Vale Bueno Vamos a quitarnos esto Y lo vamos a dejar aquí Por ahí Vamos a ponernos la pipa Que con la pistola No me habría pasado Al boss Creo yo El 4 o el 3 Pasaba ¿Seguro? Vale Pues voy a guardar Y no voy a comprar Ninguna cosa Con la cantidad De dinero que tenemos Pero el siguiente día Con 50 Podemos comprarnos Lo que quiera Y Lo haré Vale A ver Por curiosidad Vale Puedo comprar Mucha más munición De hecho De hecho Caro Espérate Voy a guardar Pero me pregunto Por el momento No tenemos más Pero seguro Seguro que vamos A un punto de guardado En el que aparece La La chica esta O puedo comprar Ah no Puedo comprar ya El revolver Nada No he dicho nada Vale Esto es la magnum Del juego Supongo 35 De coste Y lleva 5 balas Cada vez Ah no Aquí está Eso es Orbe de cristal Te revive La jabalina Igual es el momento De probar las cosas A ver Ya que he grabado Oh yes Vas a probar la jabalina A ver si es mejor Que la espada Lo que pasa es que Me imagino que Cuando intentas bloquear Con la jabalina La tirarás A ver No Al revés No tienes bloqueo Si si Eso Eso se ha visto Chof Estoy atacando Con la jabalina Mientras La tengo preparada Para tirar Vale La jabalina Parece una mierda Si os lo digo La jabalina Parece Parece un monjón Importante Igual hace mucho daño Y Si la tiras Y das a alguien Igual lo revientas Vale Igual Esa es la La historia Pero No veo No veo yo Que A ver Si Pero Igual Yo que sé Igual Mardio También tenía Parry Y supongo que no Tenemos un traje Nuevo 40% De defensa Ojo Y Y no lleva Nada De cintura Para abajo A ver Thank you Probablemente lo compre Es mucha defensa A cambio De recargar Lento Vamos aquí De thief Como es lento No es Mucho más lento Pero probablemente Probablemente compre Este El mero hecho De que Sea 40% Eso nos va a ahorrar Una cantidad En medikits Que no sé Va a tocar Vale Pero ya veremos Lo otro Antes de acabar Quería probar Cómo funcionan Las dos mejoras Esas Que A ver La de Que las cosas Son más ligeras No creo que lo pueda probar No sé Que es Exactamente A que se refiere Creo que O sea No creo que Por comprarlo Lo sepa Esto vale 50 Es que este meme Vale 50 50 es una Es una cantidad Grande ¿Qué es lo que hace eso? Super strength Ops Haces más daño Con esto Ah sí Parece como un exoesqueleto O lo que sea Pero Se pone que super fuerza No sé Igual haces mucho más daño Con las armas a melee Si es mucho más daño Con las armas a melee Me lo compro Porque Parece que Le estoy cogiendo gusto Al sable Pero 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 bueno Veremos Y vamos a probar Lo del especial Que ni siquiera me acuerdo En qué botón lo tengo Por más defensa A ver Lo compraré Quiero decir Vale En algún momento No Lo compro Probablemente compré el traje Primero Eso sí Pero es que quiero saber Si los quiero comprar O siquiera Vale Porque Igual Gastarme 20 En cambiarme En Fashion Souls Pues es un poco loco Oh yes Vale ¿Especial cuál es? Se me ha olvidado ¿Qué botón es? Especial Cancelar Especial Vale Es este Ah Pero no puedes hacerlo apuntando Y ese es el cooldown Que tiene Es decir Es que O sea No es darle Es darle una vez Sí Pero si le Es darle una vez O es darle dos veces Si lo doy una vez solo No pasa nada Lo doy otra vez Y sí pasa Pero si lo doy dos veces Tampoco Tienes que Masear Vale O sea Mira hacia el tiempo que ha pasado Le doy una vez Pasa No pasa No pasa No pasa Pasa No sé Es como que tiene cooldown Pero es un cooldown Aleatorio No Ahora parece que es bastante consistente O no sé No sé No sé No sé No sé cómo funciona O sea Veo cómo funciona Matir el pulsado no sirve O sea Es una vez Sí No No es No es No es confiable No es O sea No da la sensación De que pueda estar haciendo en plan Chas 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 Ah bueno mira Así igual sí Chas 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 Pero creo que en general Al quien querría hacerle esto Probablemente preferiría Estar haciéndole parris Sí que no sé No sé si lo compraré Porque es que además es muy caro Vamos a ver Qué es lo que hace La super strength Alisa Super strength Vamos a ver Super Strength Vale Hay un par de objetos Que pesan mucho Un par de armas y cosas Que pesan mucho Y O sea Hay un arma y una armadura Que pesan mucho Y si no llevas la super fuerza Te mueve lento Ya está Así que no compraré La super fuerza Al menos hasta que pueda Comprar las armas O me merezca la pena Entiendo que Al final Puedes comprarte todo Si Si pones empeño Mira puedes quedarte así Bueno Vale Pues vamos a dejarlo aquí No No es un mandoble Es un arma De fuego He visto cual era Pero no lo voy a hacer Ya Ya me he spoileado En Encontrándola Voy a dejar esto aquí Y nada El siguiente día Jugaremos extática No Alisa Segue Bueno Lo voy a dejar yo Así que Ya sé Y Y Y nada Esto seguiremos Dándole la semana que viene No sé si jugaremos Extática Mañana o pasado Os aviso por Discord Y esas cosas Y No No eran las agradas Las agradas que no encontré Y Eso Sonido de cargar De la Playstation O sea De la Lectora del disco O soy yo Es que esto Ya sé que lo pregunté otra vez Pero ¿Lo oís vosotros también? Ahora no suena Parece como un En la música Pero no sé si es de la música O es un sonido puesto por encima Ahí Y ahí ¿Lo oís? Eso es la lectora En la Playstation 1 Es el tipo de ruidos Que hacía Ahí está Vale Es un sample O algo puesto ahí Pero yo creo que no es De la banda sonora de esto El caso es que durante el juego También suena De vez en cuando Ahí está Sí Es eso No sé Tiene detallitos Este juego Vale Bueno ¿Veis? Pues nada Vamos a dejarlo aquí